Bienvenidos a esta sección del canal llamada Versus, donde enfrentaremos a dos especies calificando sus características individuales y obteniendo a un gran ganador del encuentro. El día de hoy se encuentran cara a cara, Arawana, un hermoso pez originario del río amazonas. Es un animal que comparte hábitat con las especies más grandes del mundo. Por otro lado, tenemos al peje lagarto, mencionado como un fósil viviente debido a su estructura ósea y su relación con los amiformes, peces arcaicos que se encontraban en Norteamérica hace miles de años. Mucha suerte y que gane el mejor. Iniciamos este Versus comparando estos dos extraordinarios peces por su precio. La Arawana es un pez que se comercializa en muchas partes del continente americano. Su reproducción en cautiverio es bastante complicada. Sin embargo, existen granjas que se dedican a la reproducción profesional de la especie, logrando un precio promedio de 10 a 15 dólares. Por su parte, el peje lagarto es un ejemplar que no solo se reproduce con fines de ornato, también es objeto de reproducción con fines gastronómicos. Incluso, la demanda de este fin es mayor a la de ornato, por lo cual podemos encontrar este pez a precios muy bajos, llegándose a comprar hasta por un dólar. Por lo tanto, y sin duda alguna, el peje lagarto se lleva este round. Segundo round, la dificultad de sus cuidados. La Arawana es un pez que requiere de mucho litraje para poder mantenerla. Son peces algo nerviosos, por lo cual necesitaremos una etapa en nuestro acuario para evitar saltos y escapes del mismo. Además, son peces depredadores, por lo cual necesitaremos alimentarlos con alimento vivo. Si tenemos mucha suerte, podemos acostumbrarlos a comer pellets. De hecho, esto es lo más recomendable, ya que si su dieta está basada únicamente en alimento vivo, podríamos provocar problemas en su vista y generar problemas de ojo caído. El peje lagarto es un pez que igualmente requiere de muchísimo litraje para mantenerse en buenas condiciones. Estamos hablando de más de 1500 litros. Son peces que alcanzan un enorme tamaño, y su dieta se basa en alimentos vivos como charales y goldfish. Estos peces son incluso más difíciles de acostumbrar a los alimentos secos que la Arawana, así que mantenerlos será algo caro. Sin embargo, son peces que soportan los cambios de temperatura sin mayor problema. Ambos peces tienen su nivel de dificultad para mantenerlos. No son recomendables para personas que van iniciando en el hobby. Sin embargo, la Arawana tiene la gran ventaja de no necesitar un litraje tan inmenso como el peje lagarto, y con un poco de suerte pueden alimentarse de pellets, así que este round se lo lleva a la Arawana. Tercer round, tiempo de vida. Las Arawanas son peces bastante longevos que pueden llegar a alcanzar hasta 20 años con nosotros, siempre y cuando las mantengamos en perfectas condiciones de vida. Por otra parte, los peje lagartos no se han ganado el apodo de fósiles vivientes por nada. Estos peces pueden llegar a alcanzar hasta 40 años de edad. Incluso, un ejemplar que muere a los 20 años se le considera que murió muy joven. Así que este round, la Arawana no puede hacer nada frente al fósil viviente del peje lagarto, quien gana este punto y se pone a la delantera. Cuarto round, la impresión general del pez. La Arawana es un pez sublime, llega a alcanzar hasta el metro de largo. Su coloración plateada y sus escamas grandes son imponentes. Estos peces tienen una peculiar forma de nadar que asemeja a las serpientes. Incluso su forma de cazar es fascinante. En el medio salvaje, estos peces alcanzan a saltar hasta un metro y medio para poder devorar a sus presas. Sus ojos color blanco son grandes. Su cuerpo alargado y su color brillante lo hacen un hermoso ejemplar. El peje lagarto es un ejemplar alargado con pequeños pero afilados dientes. Su coloración es grisácea con pequeñas tonalidades verdes. Sus ojos son muy pequeños, pero suficientes es para poder captar presas potenciales a mediana distancia. Estos peces pueden alcanzar el enorme tamaño de dos metros. Su aspecto asemeja sin duda alguna a la de los lagartos. He ahí su nombre. Estos peces en sus etapas juveniles tienen manchas color negro alrededor de su cuerpo, lo cual es bastante llamativo. En gustos se rompen géneros. Habrá quienes les parezca extraña la forma de la arowana, ya que se imaginan la forma de una serpiente. Y a su vez, habrá quienes les parezca poca llamativa la forma del peje lagarto, similar a los lagartos. Sin embargo, hay un punto que pensar para poder dar un punto o un ganador a este round. Para poder apreciar todo el potencial del peje lagarto, necesitaríamos mantenerlo hasta sus etapas adultas, algo casi imposible para la mayoría de los hobbistas. Sin embargo, la arowana es mucho más factible poder mantener un ejemplar en etapa adulta y apreciar todo el potencial que tiene este animal. Por lo tanto, se lleva a este punto. Final Round, Fight! Si enfrentáramos cara a cara a estos dos temibles peces, donde solo uno de ellos puede salir victorioso de esta pelea, tendremos que imaginar un escenario donde ambos se encuentran en igualdad de circunstancias. Para este ejemplo, los dos peces se encuentran en etapa juvenil midiendo aproximadamente 50 centímetros. La arowana es un pez que devora a sus víctimas de un solo bocado. No cuenta con dientes lo suficientemente fuertes para despedazar a su presa, pero tiene la capacidad de expandir su mandíbula a tal grado de poder ingerir por completo presas de gran tamaño. El peje lagarto no es capaz de alimentarse de animales de gran tamaño, pero cuenta con una mandíbula diseñada para capturar y no dejar ir a su víctima. Sus pequeños dientes se clavan en la piel de su presa para inmovilizarla e incluso con la suficiente fuerza son capaces de trozar en dos a su víctima. Además, este tipo de peces cuando se sienten estresados o aburridos atacan a sus compañeros en los ojos arrancándoselos por completo. Sin duda, una pelea entre estos dos peces será bastante complicada para cada uno de ellos. La arowana no es un pez que busque conflicto, sin embargo, de ser necesario tratará de ingerir al peje lagarto por su cola, lo cual le será muy complicado debido a que éste posee huesos muy grandes y resistentes. El peje lagarto tratará de morder e inmovilizar a la arowana con una efectiva mordedura, sin embargo, la arowana tiene un cuerpo muy grande, imposible de capturar por completo con la pequeña boca del peje lagarto. Esta sería una pelea muy dura, sin embargo, los ataques de la arowana serán cada vez más inútiles contra los dientes del peje lagarto. Y a pesar de no poder capturar a la arowana con su boca, las mordeduras en el cuerpo y ojos que le ha provocado serán suficientes para herirla y debilitarla. Así que poco a poco, mordida mordida, la arowana perdería la vida y sería alimento para el peje lagarto, quien sin duda alguna gana este versus de esta semana. Y tú, ¿qué opinas? ¿Cuál de los dos peces es mejor? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó este tipo de videos, apóyalo con tu like y suscríbete al canal. Deja tus ideas sobre otros versus que te gustaría ver. Yo soy Alberto, mejor conocido como Agua para quien. Nos vemos en la próxima.